¿Quieres comprarte una navaja o cualquier producto de la marca Victorinox? Pues pásate por la web de nuestro patrocinador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona, que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vic Spain, bienvenidos todos una semana más a un nuevo vídeo. Hoy, como estáis viendo, vengo a hablaros de la primera novedad que Victorinox saca a la venta en este año 2024. Concretamente, la colección Alox Limited Edition 2024, que trae un poquito de polémica. Lo primero, por el color. El color es un tanto raro, yo os juro y os prometo que solo las he visto en internet, quiero que veáis la reacción mía en directo. Y lo segundo, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero Victorinox ha cambiado uno de los tres modelos. Desde el año 2021 contábamos con la Classic, la Pioneer X y la Hunter Pro, y este año han vuelto a cambiar uno de esos tres modelos. ¿Queréis saber cuál es? Pues quedaros hasta después de la intro. Bueno, pues estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros de la nueva colección Alox Limited Edition 2024, que si no me fallan las cuentas, sería la colección número 10, ya que esta colección de Alox comenzó en el año 2015 y estuvo a la venta hasta el año 2020 con tres modelos, el Classic, el modelo Cadet y el modelo Pioneer. Luego, ¿qué pasó? Pues que desde el año 2021 hasta el año 2023 metieron la Classic, la Pioneer X y la Hunter Pro. Y este año vuelve a cambiar esa colección, que no sé si os habéis dado cuenta, es verdad que el cambio tampoco es muy grande, pero ha cambiado esta colección y hay que mencionarlo. Así que digamos que primero fueron seis ediciones, luego fueron tres ediciones, nueve, y esta que es la décima vuelve a cambiar. Así que para la gente que no haya coleccionado nunca estas Alox, digamos que puede empezar a coleccionar ahora, ya que hay un nuevo modelo, si es verdad que me trabo, un nuevo modelo dentro de lo que es esta colección Alox. Dicho esto, he de deciros que el color ha traído un poco de polémica porque es un color un tanto raro. Digamos que a esta colección la han llamado Café Terra o Coffee Terra en inglés, ¿vale? Y supuestamente este color está inspirado en la naturaleza, ¿vale? Según Victorinox. Yo no he visto estas navajas, no las he sacado de la caja, quería que vieseis mi reacción en directo, ya que, bueno, como es un poco raro, pues quería que vieseis la verdad, mi reacción. Así que, dicho esto, repito, la colección se llama Café Terra, vamos a comenzar a verlas. Y vamos a comenzar a verlas, pues por la más pequeñita, como siempre, que si no me falla por el tema del peso, tiene que ser sin ninguna duda esta, que, como vamos a ver ahora, sería la Classic SD Alox Limited Edition, la colección 2024. No vamos a demorarnos mucho, la verdad, tampoco os quiero liar. Vamos a ver cómo vienen por dentro, espero que vengan protegidas igual que las del año pasado, que me gustó mucho el sistema, y efectivamente, vienen igual de protegidas, con esta espuma, que hacen que no se mueva, bueno, no es espuma, es cartón prensado, pero hace que no se mueva. Bueno, el color, ¡puf! ¡Madre mía! Vamos a verlo ahora, lo típico, certificado como siempre, y vamos a sacarla de la cajita, y vamos a poner el color en cámara. A ver, el color es bastante real, el real comparado con el que estáis viendo en la cámara. Es un color que, digamos que es, vuelvo a repetir, ellos lo llaman Café Terra, y es una especie como de verde oliva, pero más amarronado. Bueno, el color no es feo, he oído que es color caca, puede ser, en serio, hay gente que ha dicho que es color caca, podría ser, ahí lo dejo. Bueno, aquí tenemos la Classic SD, que tendría cinco funciones, y como no, por la parte de atrás, pues vendría el año grabado, que como estáis viendo, obviamente, es el año 2024. Ya os digo, el color real se asemeja muchísimo al que estáis viendo a través de la cámara. Os lo digo para la gente que no la hayáis tenido en la mano, y queréis saber si es el color real. No es tan mal, es verdad que es un marrón raro, es un marrón... Pero bueno, ya os digo, si tenéis todas las colecciones, pues deberíais, obviamente, de comprar esta, y si no, y si os gusta, y os apetece empezar una nueva colección, este año es un buen momento, porque, repito, que cambian uno de esos modelos. Vamos con el segundo modelo, y es este que tenemos aquí. Y como no, la cámara se ha ido, os estoy hablando del modelo Pioneer X. Es verdad que no me detuve mucho en el modelo Classic, porque el color, al ser la navaja pequeña, la superficie, pues el color tampoco se aprecia mucho, así que vamos a detenernos más, posiblemente, en el resto de modelos que son un poquito más grandes. Dicho esto, aquí tendríamos el modelo, como os digo, Pioneer X, este modelo que se introdujo en esta colección en el año 2021, con posiblemente el color más bonito de todos, que fue el color naranja, y que vuelva a repetir este año. O sea, sería la cuarta vez que vemos una Pioneer X en esta colección a logs. Bueno, aquí ya vemos más cositas, ya vemos más superficie, ya vemos... Oye, pues os digo una cosa, a mí el color no me parece feo. No sé, ahí os lo enseño mejor, mirad. Podría ser más feo, os lo digo de verdad. Ya os digo, es un verde oliva tirando un poquito amarronado. No me parece feo, pensé que iba a ser más feo. Está bonito, digamos que es como un... A la gente que le gusta todo el rollo camuflaje, todo el mundo... O sea, todo ese rollo camo, está muy bonita, en serio. Es algo distinto, creo que a lo largo de los años Victorinos no había hecho nada igual, y me gusta realmente bastante. Esta Pioneer X tiene nueve funciones, no las vamos a ver todas, sería exactamente igual que una Pioneer, hoja grande, punzón, abre botellas, abre latas, y también, como no, digamos que la herramienta más importante de todas, parezco monger abriendo esto, sería que esta Pioneer X, como no, lleva tijeras, ¿vale? Es una excelente opción para el día a día, el modelo Pioneer X normal. Yo creo que a no ser que os guste mucho, compraros una edición especial como esta para el día a día, me parece tontería, a no ser que seáis fanáticos del color, y yo ya me compraría el modelo normal en Alox normal, anodizado normal, ¿vale? Color Café Terra, ya os digo, pensé que me iba a gustar menos, pero me gusta. Para la gente que le gusta el tema del camo y todas esas cosas, me gusta. Y el tema de la Tierra, y eso la verdad es que me gusta. Y vamos con el tercer modelo, y el tercer modelo es el que trae bastante polémica, porque posiblemente muchos de vosotros no os habéis dado cuenta. Y es que si visteis el anterior vídeo, que es el del catálogo del 2024, si no lo habéis visto, por ahí os dejaré una tarjetita que es muy importante que lo veáis, solo existen dos modelos a la venta llamados Hunter Pro. Y desde el año 2021, 21, 22 y 23, tres colecciones Alox, el modelo más grande era el modelo Hunter Pro, llamado Hunter Pro, ¿vale? Pero es que ahora mismo solo existen dos modelos a la venta llamados Hunter Pro. Os estaré por ahí dejando la foto, en negro y en naranja, y llevan agujero grande, agujero para OneHunt, pero agujero grande. ¿Qué ha pasado este año? Que ya no se llama Hunter Pro la grande, sino que se llama Evoque. Os habéis quedado locos, ¿eh? A que no os habíais dado cuenta. Pues el modelo es Evoque. Diréis, bueno Marcos, es como una Hunter Pro. Es, pero no. Porque ya no es una Hunter Pro. Es el modelo Evoque. ¿Cómo diferenciar el modelo Evoque del modelo Hunter Pro? Se diferencia de una manera muy sencilla. Y es verdad que daos cuenta que estas piezas son para coleccionistas. Y entonces, o sea, puede ser que gente que no sea coleccionista no le dé importancia a estas cosas, pero los coleccionistas sí se las damos. Por lo tanto, han cambiado el tercer modelo y de ser una Hunter Pro, ahora es una Evoque. Y repito, ¿cómo se diferencian? Pues se diferencian de manera muy fácil. Y es que, y es que, el modelo Evoque tiene perno de pulgar y el modelo Hunter Pro lleva agujero para pulgar, ¿vale? Ya os digo, solo existen actualmente dos modelos llamados Hunter Pro que están en el catálogo. Y son en negro y en naranja. Porque pertenecen a la serie caza, a la serie cazador, digamos. Y esta, pertenece a, las Evoque, pertenecen a la serie outdoor, aunque de mano Victorinos nos las quiso vender como EDC. Y como EDC van muy locos, porque esto no es una navaja EDC, ni de coña. También aquí, que no lo voy a sacar, perdonadme, tenemos el Paracor, que lo tenemos aquí. Ah, mirad dónde va, metido, mirad. Mirad el Paracor, que por supuesto va a juego con la navaja. Voy a detenerme otra vez en el color, porque me parece bastante chulo el color, en serio, ¿eh? A ver, el año pasado, ¿os acordáis que era amarillo eléctrico? Fuh, llamaba la atención. Yo si tuviese que sacar una navaja de estas, de cualquiera de los tamaños, en un lugar público, prefiero mil veces más esta, o llevarla de monte que la amarilla. Os lo digo en serio. Aquí lo tenemos, repito, modelo Evoque, porque lleva perno para pulgar, y ya no se llama Hunter Pro, que lo sepáis. Por lo tanto, digamos que hubo seis ediciones iguales, luego hubo tres ediciones iguales con el modelo Hunter Pro, y a partir de ahora, insisto, que quede muy claro, el modelo grande se llamará Evoque. Me gusta, me gusta mucho, aunque si tuviese que quedarme con una de las tres, me quedaría con la Pioneer, ¿eh? Creo que este color en Pioneer queda muy, muy chulo. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Según Victorinox, esta Evoque tiene tres funciones, que dice que es el perno, dice que es el ojal, y también dice que es el lanjar o el broche. Bueno, pero aquí hay una función que es una hoja de corte. Vamos a ponerla por aquí, para que la veáis mejor. El color, insisto, el color me gusta bastante, pensé que me iba a gustar menos, pero me gusta bastante, pero no me gusta mucho que Victorinox, pues haya cambiado, digamos, de nuevo el modelo. ¿Es verdad que se han querido deshacer de las Hunter Pro y pasarlas solo a tema caza? ¿Es verdad que han querido hacer una serie un poco más EDC? Yo me lo veía venir, pero no quería verlo, digámoslo así. Así que, bueno, es verdad que habrá gente que diga que es una tontería, no deja de ser una Hunter Pro, pero no, 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 es una Evoque. Ahí tenéis, 2024 en la parte de atrás. La verdad es que me ha gustado bastante el color, y si hasta ahora no habéis coleccionado esta serie a LOX, pues ahora mismo es un buen momento. Bueno gente, pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta Victorinox a LOX Limited Edition 2024. Me gustaría que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el color, si os gusta, si no os gusta, y sobre todo que me dejéis en los comentarios si al igual que yo le dais importancia al hecho de que ya no sea el tamaño grande una Hunter Pro, sino que sea esa Evoque. Es verdad que cambia poco, pero de cara a coleccionar cambia bastante. Nada más, recordad que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Vic Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox y de Wenger. Así que posiblemente la semana que viene, bueno, el próximo vídeo, toquemos otra vez Wenger, que sí que os gusta mucho. Nada más, chao. Adiós. Adiós.